¿Por qué se pierde Petro? Por Ignacio Arizmendi Posada En los 14 meses que el presidente Petro, elegido por una minoría de ciudadanos, lleva en la casa de Nariño, algunos ya dicen de Nariño, ha dejado de asistir a más de 100 eventos dentro y fuera del país, a los cuales se había comprometido. En el episodio más reciente, durante ocho días, los ciudadanos estuvimos sin saber dónde diablos andaba. Solo el pasado miércoles apareció para decir que una caída en Cartagena le había afectado la rodilla y que él no se arrodilla ante nadie. ¿Será que la afectación de la rodilla se debe mejor a la caída de su imagen ante el pueblo? El tema ha sido abordado seriamente por diversos analistas que, mutatis mutandis, coinciden en decir que las desapariciones son un irrespeto a los anfitriones e invitados, al país y a la dignidad del jefe de Estado. Lo que no está claro es por qué desaparece. Como siempre, sus colaboradores afirman que son razones de la agenda privada del mandatario. Y claro, como es privada, no hay información. Y como no hay información, hay imaginación. Por lo cual, con la ayuda de esta, la loca de la casa, la columna de hoy da algunas pistas para saber por qué el primer mandatario incumple tantos compromisos. Lo hago sin despreciar nada, en línea con el filósofo español Ortega y Gasset, quien en su tiempo afirmaba que, hoy se toman en serio cosas que ayer se desdeñaban y parecían baladíes. ¿Por qué entonces Petro se desaparece tanto? Por cansancio, describir tanto insulto en X antes Twitter, dormido en los laureles, dormir mal, la voluminosa primera dama lo saca de la cama. Trasnochado, los sueños de grandeza, enguayabado, no haber insultado más a los ricos, enfermo, se reconoce que con un ego como el suyo, enfermaría incluso Napoleón. Pereza, de tener que pensar en cumplir tanta promesa, sentirse mareado, el poder emborracha, desorientado, perdió el norte. Visitas privadas, privadas de nada. Escribir sus memorias, por eso, no suelta el lápiz. Preparar sus discursos, en el baño, porque cuando aparece dice cosas muy raras. Pegarse unas boladitas, siempre ha dicho que Petro es un avión. Medicado, eso explicará, que a veces hable raro, estar en una misa roja de los padres F. de Rose y Darío Monsalve, ex arzo obispo de Cali, pidiéndole milagritos al señor caído de Buga. Lo más grave, los ferragamos, estaban manchados y no estuvieron listos a tiempo. Cuenta una leyenda que en Kumar, un niño, surgió Ganesha, dio sin duda la sabiduría y vencedor de todos los obstáculos, a quien el rey Chivá trasplantó una cabeza de elefante para explicar su sabiduría y fortaleza. Si le trasplantamos una cabeza similar al presidente, explicará no lo expuesto, sino la trompa con la que amanece todos los días. Inflexión El filósofo británico Bertrand Russell recomendaba, para la conquista de la felicidad, evitar las pasiones egocéntricas y adquirir afectos e intereses que impidan que nuestros pensamientos giren perpetuamente en torno a nosotros mismos. Se las dedico, presidente Petro.